Lo que hace que unas personas destaquen sobre otras es el esfuerzo y la dedicación al trabajo. Cuanta más dedicación y atención pongamos, mejor realizados resultarán. Queridos compañeros, hoy celebramos más que una graduación. Celebramos el poder del esfuerzo, la perseverancia y la determinación. Haz de la perseverancia tu amiga del alma. Es una educación virtual pero de calidad. Permite poder trabajar y estudiar al mismo tiempo y fue una oportunidad que realmente me ha abierto a muchas puertas. De la experiencia tu sabia consejera. Los estudiantes tienen unos desafíos hoy diferentes, las nuevas generaciones aprenden de una forma diferente. De la advertencia tu hermana mayor. Ha permitido que los que estamos en zona rural podamos también superarnos cada día más. El hecho de que sea virtual no quiere decir que no se aprenda, realmente se aprende y se aprende muchísimo. Y de la esperanza tu razón para vivir. Elegí la UNIR porque vengo de territorios colectivos para ayudar a las comunidades étnicas a trabajar por el desarrollo de las mismas. Somos parte de una nación vibrante y diversa, llena de talento, creatividad y resiliencia. Los indígenas a veces somos excluidos y esto me llevó a tomar esta decisión de estudiar mi maestría. Me siento orgullosa de ser Guajira y principalmente porque yo sé que con este máster puedo ayudar a mi cultura, a mi tierra que la amo. Llevamos con orgullo nuestra identidad y nos esforzaremos por ser embajadores en cada una de nuestras regiones. Luego de que por temas de salud creía que esto iba a pasar a ser un sueño, una quimera, gracias a la universidad, hoy puedo estar gozando de este sueño tan bonito. Me siento feliz de decir que soy egresada de UNIR porque realmente transmitieron los conocimientos que yo quería que me transmitieran. Para mí UNIR es calidad. Actualidad. Es avanzar. Oportunidad y actualización. Para mí UNIR es empoderamiento. Es Aguaipa, cultura. Cambiar, crecer, evolucionar nunca es un trabajo individual. Requiere ese cariño y el acompañamiento de nuestro entorno que nos ayuda a llegar hasta aquí. A nuestras familias les agradecemos por su amor incondicional y su constante aliento. Yo le dedico este logro primero a mis estudiantes. A mis amigos, a mis compañeros. A mi madre y a mi pareja. No puedo dejar aparte mi cultura. Guayu lo hice también por ellos. A Dios principalmente, a mi mamá, a mi familia. A mis hijos. Por tanto, a todos, felicitaciones de corazón. Y nunca olviden, lo mejor está por venir. Que vivan los nuevos graduados, que vivan sus familias y que viva Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!